Te encuentro despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas Me abrazas de hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti